Luis Quiroz del Movimiento Estudiantil de León dice que no hay garantías para que los miles de nicaragüenses retornen al país porque se siguen violentando los derechos humanos. Seguimos manteniendo la posición de que no hay retorno seguro y que condiciones no existen en el momento pues no han sido respetadas totalmente todos los acuerdos que fueron firmados por el gobierno y se va a seguir ratificando siempre. La no disposición del régimen de permitir la entrada de todos nuestros hermanos exiliados son muchos los casos que se han dado y quienes han retornado y han sido apresados. Que en ciertos casos haya existido quienes no han sido apresados cada caso es muy individual y no podemos generalizarlo pero a un panorama generalizado pues recomendamos que no regresen todavía. Ya no hay condiciones y no podemos decir de que estamos en la plena disponibilidad de recibimiento de exiliados. Ahora, ¿qué acciones se están ejecutando para poder promover el futuro regreso de los exiliados? Primeramente el tema de la organización de cara a la creación de una estrategia específica que pueda definir acciones en conjunto con todos los sectores para hacer mayor presión y permitir que pueda el régimen totalmente respetar todo lo que haya sido firmado y aprobado y que esperamos de esta manera futuramente puedan regresar todos los y las exiliados del país. Quiroz indicó que existe una crisis humanitaria y se debe tomar acciones para ayudar a todos los exiliados nicaragüenses que se encuentran en Costa Rica. Evidentemente existe una crisis humanitaria y no solamente en Costa Rica, se ha tenido reporte de casos de personas en Estados Unidos con detenciones de las cuales han sido masivas y están llevando procesos judiciales sin ningún acompañamiento y pues algo alarmante. El caso de Costa Rica por ser la mayor cantidad de exiliados, más de aproximadamente 70.000, obviamente y por geográficamente estar más cercano tenemos mayor preocupación y sí existen altas necesidades, vulnerabilidad de derechos humanos constantemente producto de las necesidades que han surgido por la excesiva cantidad que sigue llegando todavía de exiliados a Costa Rica. Y también tenemos conocimiento de problemas que están pasando hermanos nicaragüenses exiliados en Panamá e igualmente en Guatemala. Noticias 12, Armando Amaya.